La leyenda dice... Bueno, nos fuimos. Bueno, mi gente, un saludo muy cordial del Sistema Solar. La gente de Orbital Rock, este 15 de diciembre. Una experiencia sonica que no te puedes perder. Apto para menores de edad, mayores, viejitos, angüelitos, lo que tú quieras, papá. El Teatro La Castellana no se pierda. Este 15 de diciembre, Sistema Solar en la última verbenáutica de este año. Así es, compadre. ¿Y cómo dice? Sistema Solar. Yo salgo a buscar... Mi mojarra. Frita, camarón y mi cantero de rock. De rock, de rock. Y... 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 Gracias por ver el video.